qué tal amigos Omar Conde desde Becon Studio muy contento de estar con ustedes y también muy emocionado porque xiaomi esta empresa china que hace cámaras de acción y teléfonos a muy buen costo acaba de anunciar hace algunas horas que ya está lista prácticamente su nueva cámara como ustedes recordarán xiaomi se caracterizó por hacer la xiaomi action cam que fue la versión número 1 que tuvo gran éxito pero acaban de lanzar ahora su versión número 2 o más bien están a punto de lanzarla pero ya fue prácticamente comunicada esta noticia en su página de facebook aquí pueden ver que ya hay algunas imágenes de la cámara se ve bastante bien y la versión número 1 era muy buena sin embargo tuvo algunos problemitas sobre todo la primera maquila que hubo tuvo problemas con el enfoque ya después lo solucionaron era una cámara muy buena pero a lo que la gente pedía a gritos era que le pusieran pues obviamente los accesorios de fábrica no tener que comprar la carcasa por aparte y algo de vital importancia la pantalla para ver lo que estábamos tomando al parecer la gente de xiaomi tomó en cuenta estas peticiones y esta nueva cámara grabará en 4k nativo a 30 frames por segundo y también va a incorporar características importantes como una pantalla para ver lo que estamos haciendo y les voy a leer lo que lo que dice por acá el sensor va a ser un sony imx 337 desde 12.35 megapíxeles si bien la anterior era de 16 eso no quiere decir que por tener menor número de megapíxeles va a tener menor calidad que es prácticamente lo que pasó con el samsung galaxy s 7 el s 6 traía 16 megapíxeles el s 7 trae 12 pero la calidad es mucho mejor del s 7 el chip va a ser el que ocupa la gopro como les comento va a ser el ambarella a 9 que gasta menos batería y es más potente con lo cual tenemos mejor autonomía en grabación sobre todo en 4k ya que cuando grabamos a 30 frames por segundo pues obviamente la batería se gasta más rápido y xiaomi dice que esa autonomía va a ser mucho mejor incluso aquí nos dice que la autonomía de grabación en 4k puede ser hasta de 110 minutos en esa grabación de calidad alta dentro de las características también dice que puedes hacer ocho horas seguidas con una sola carga y la conectividad puedo hacer la misma va a ser wifi bluetooth para sincronizar todo con el teléfono puerto micro usb y micro hdmi algo interesante también es que si se fijan la la cámara tiene ya el orificio para montarlo directamente a un tripié algo que también ya estábamos pidiendo muchos porque normalmente las cámaras de acción no contaban con este orificio y había que comprarles aparte una carcasa especial para montarla en algún tripié de esta manera nos estaríamos ahorrando un accesorio al parecer la micro sd no verá no vendrá incluida pero lo más probable es que acepte hasta 64 gigabytes de de almacenamiento y esto está súper bien porque con 64 gigabytes ya podríamos grabar un poco más de tiempo sobre todo si estamos grabando en 4k y al parecer algo importante también a mencionar es que si ustedes ya cuentan con la xiaomi y normal este es en un formato un poquito diferente me refiero al diseño o la construcción la otra era un poquito más cuadrada y ésta ya viene un poquito más rectangular algo importante mencionar es que como les comento ya va a venir con una pantalla que al parecer va a tener muy buena resolución obviamente no es una resolución tan alta como la de los teléfonos pero al parecer tendrá una resolución bastante agradable por lo cual podremos hacer nuestros encuadres bastante bien aquí dice que es de 640 x 360 en lo de la pantalla en formato 16 9 es decir estilo cine y no como la anterior que era un poquito más cuadrado y la verdad que pinta bastante bien esperemos conocer pronto el precio de esta nueva nueva xiaomi y en la versión 2 4k yo creo que sí como hasta el momento siguen teniendo sus precios bajos va a ser la gopro killer realmente porque hemos visto muchas cámaras de acción que tienen buena calidad pero siempre la gopro tiene pues un rango dinámico mucho mejor a mi punto de vista sobre todo en la parte de las sombras he visto que la quiero que la firefly que la sj 5000 sj 4000 etcétera etcétera tienen buena buena calidad sin embargo en la parte de las sombras creo que el rango dinámico de la gopro siempre se ha caracterizado por tener mejor calidad lo que sí todavía no sabemos y algo que me preocupa un poco es que no sabremos si ven si vendrá estabilizada en el caso de la guido 2 que tiene el giro es un gran estabilizador no sé si a ésta le faltaría a lo mejor ese punto importante de tener un buen estabilizador para hacer la cámara perfecta pues hasta aquí este pequeño preview de lo que será la nueva cámara de xiaomi esperando tener una gran calidad porque ya sabemos que los productos xiaomi tienen muy buena calidad relación costo-beneficio mi nombre es omar de gracias por visitarnos y hasta la próxima